La pérdida de una mascota es un proceso realmente doloroso por el que lamentablemente muchos de nosotros vamos a tener que pasar en algún momento de nuestra vida. Hola soy Manuel de Canaín Service Barcelona, psicólogo coach y adiestrador canino. Hoy quiero comentarte las etapas por las que hay que pasar para superar un duelo. En cualquier proceso de duelo la primera etapa que vas a atravesar es la etapa de shock. En esta etapa vas a experimentar bloqueos emocionales y esta etapa puede ser muy diferente si ha sido una muerte repentina o injusta o si por el contrario ha sido el desenlace de algo anunciado como por ejemplo una enfermedad. La segunda etapa que tienes que atravesar es la etapa de enfado o de protesta. En esta etapa son típicos los pensamientos como por qué me ha pasado esto a mí o por qué le ha pasado esto a mi mascota o a mi ser querido. Vas a experimentar una intensa sensación de injusticia a lo largo de toda esta etapa. A lo largo de estas dos etapas la de negación y la de injusticia no te ha dado tiempo de caer en la cuenta que ya nunca más vas a volver a ver a tu mascota o a ese ser querido. A lo largo de la tercera etapa caemos en esta cruda realidad y entramos en un proceso de tristeza profunda. Esta etapa es bastante similar a una depresión y podemos experimentar aislamiento, dejadez personal y en general pocas ganas de hacer cosas. Esta etapa puede ser la más larga y dependerá mucho de si ha sido por una enfermedad previsible o si ha sido una muerte imprevista, una injusticia o una muerte traumática. También será muy importante cómo gestiones tu rabia y dónde la deposites. Y la cuarta y última etapa es la etapa de aceptación. En esta etapa volvemos a estar interesados por las cosas que antes no nos interesaban y nuestra vida vuelve a la normalidad. A partir de esta etapa podemos recordar a nuestro ser querido sin que ello resulte una experiencia realmente traumática. En esta etapa lo que estamos haciendo es reconstruir nuestra nueva realidad en torno a esa pérdida. Será muy importante que expreses todas las emociones tal y como las sientes y que te permitas el tiempo necesario para atravesar cada una de las etapas. En la etapa de tristeza profunda será probablemente en la etapa en la que vas a necesitar más apoyo. No dudes en expresar tus emociones y en pedir apoyo tanto a tus familiares como a tus seres queridos. Espero que este vídeo te sirva para atravesar con menos dolor esta difícil etapa. Un fuerte abrazo.